La espera terminó y el fútbol mexicano comienza este fin de semana. El escenario es perfecto. El estadio José María Morelos y Pavón abre sus puertas para recibir el partido número uno de esta apertura 2017 entre Monarcas Morelia y Rayados del Monterrey. Estas son las imágenes del partido de la jornada número uno. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.